En mi valija parado canciones que me recuerdan mi frustración. En mi valija levo doblada una esperanza y una ilusión. En mi valija guardo canciones que me recuerdan mi frustración. En mi valija llevo doblada una esperanza y una ilusión. Che Buenos Aires al vente como el río, che Buenos Aires calle sin final, che Buenos Aires al vente como el sol. Yo te camino calle sin final, che Buenos Aires al vente como el río, che Buenos Aires calle sin final, che Buenos Aires al vente como el sol. Yo te camino calle sin final. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.